De día y de noche, a tu disposición, continuamente, al pie del cañón. ¡Canduros! Siempre preparadas para pasarlo bien. ¡Canduros! Cuidamos a los niños y a sus padres también. Aunque haya líos y mucha confusión, salimos airosas de toda situación. ¡Canduros! Siempre preparadas para pasarlo bien. ¡Canduros! Cuidamos a los niños y a sus padres también. ¡Canduros! Siempre preparadas para pasarlo bien. ¡Canduros! Cuidamos a los niños y a sus padres también. Hola. ¿Qué haces? Pulseritas. ¿Puedo practicar contigo? He quedado. He quedado en media hora. Ay, mujeres, pero si solamente es un minuto. Anda. A ver, ¿cuál te gusta? No sé, son todas iguales, ¿no? ¿Iguales? ¿Qué van a ser iguales? ¿No ves que son distintas y cada una tiene algo, aunque sea un pequeñito detalle? Están hechas a mano, según una antigua tradición de la India. ¿Cuánto cuestan? 500 pesetas. ¿500? ¿Cuánto tardas en hacerlas? Ay, Sara, que no es un problema de tiempo, que es esto, esto es artesanía. Es escultura, es, no sé, el espíritu de un pueblo. Es la viva expresión. Tú sí que eres viva. No sé, no sé si creerte. ¿Es verdad que quieres una? Venga, si así te callas. A ver, ¿cuál prefieres? No sé, muéstrame el género. Pues mira, por ejemplo, esta, esta da buena suerte. Yo ya tengo buena suerte. Otra. Pues mira, esta ayuda a encontrar ese amor verdadero y único. Yo prefiero tener muchos amores, aunque sean un poquito falso. Ay, hija, qué frívola eres. ¿Cómo dices estas cosas? Pero tú no sabes que para cada hombre y cada mujer de la Tierra existe esa persona que te ayuda a clarificar tu mente, que te da paz y concordia con el micro y el macrocosmos. ¿Concordia? ¿Con qué? Con el micro y el macrocosmos. Mira, yo estoy convencida de que en algún lugar aún sigue oculto el otro yo de mi karma. El yin de mi yang. O el yang de mi yin. Oye, Rita, ¿no tienes una pulsera para el dolor de cabeza? No, pero tengo para dejar de fumar. Venga, me la quedo. Pero si tú no fumas. Ya, pero como sigue escuchándote me daría las drogas duras. ¿Qué eres, hija? ¿Qué eres? Hija, ya lo he calculado. Cada pulsera te sale por 20 duros. Tú haces 500 pulseras cada 5 días, que son 100 pulseras por jornada. Lo que viene a ser 12 pulseras por hora. Entonces al final sale un resultado de una pulsera cada 5 días. Artesanía, ¿eh? Producción en cadena, diría yo. Venga. Toma, y a la mía ni se te ocurra ponerle código de barra. Anda, que no te la iba a cobrar, que solamente estaba ensayando para cuando las vendan el rastro. Oye, Rita, ¿y a todos y a cada uno de tus clientes piensa contarle el sermoncito ese del yin y el yang? Como hagas que eso no venderás ni una puta pulsera. Lo que es que eres muy apañada, ¿eh? Soy una artista. Sí, no se preocupe, de acuerdo. No, no hay ningún problema, claro. Hoy te toca a ti, guapa. ¿Pero por qué? Vale, ya que somos cuatro. Ya que a cada uno le toca como mínimo cada cuatro días. Perfecto, sí, sí, sí. Yo prefiero hacer otra cosa, como mínimo cada cuatro días. Cualquiera mona. Pero estamos hablando de fregar los platos. Ya, yo no. Chicas, ¿estáis pensando en traer el fin de semana a alguien? Caliente, caliente. Es que me van a traer a dos niños para cuidarlos esta noche, con la condición de que no haya líos con tíos. Sí, hombre. Y vamos a pasar un fin de semana tranquilo y tú qué, nos vas a llenar la casa de niños, ¿eh? Mujer, los padres son muy estrictos y necesito las pelas para el alquiler. Solo hasta mañana, por fin. Nada de tíos. Bueno, yo no espero a nadie hoy. Conmigo no hay problema. Porque ayer rompí a la obesidad con Carlos. También has roto con este. Tía, qué velocidad. Ya, era piloto. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que era demasiado rápido. Para todo. ¡Qué horror! ¿Y este le grito? Uy, a mí me da igual. Mi chico trabaja esta noche y no va a venir. Aquí la que tiene problemas con los novios eres tú, Alicia. Ah, no. Esta vez no espero ninguno de los tres. Ayer llamé a Eugenio al pueblo y le dejé recado para que no viniese. Con Miki hablé ayer por la noche también en el bar y se lo dije. Y con Jorge no hay ningún problema porque nunca se presenta sin avisar. Así que... Los niños. ¿Tan pronto? A esconderse. Vamos, vamos. Venga. Sí, sí, sí. ¡Sorpresa! Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Una vaca? Eugenia. Sí, Eugenia, Eugenio. Me han dado tu recado en el pueblo y he venido lo antes posible. Pero si llame para decirte que no vinieras. Claro. Por eso he venido lo antes posible. ¿Pero y por qué eres tan desconfiado, joder? No soy desconfiado, soy tu novio. Mire, Eugenio, esta noche me van a traer unos niños para cuidarlos en casa, así que no voy a poder salir. Pues nos quedamos en casa. A mí me gustan mucho los niños. Y no voy a volver al pueblo ahora, ¿no? Y además hace mucho tiempo que no te veo. Está bien. Bien, pero tengo que esconderte. Los padres van a venir dentro de un momento y no quieren ver chicos en casa. Eran los niños. Es ahora Eugenio, Eugenio Sara. Mucho gusto. A este no le conocía. Pero, ¿entiendes nuestro idioma? El tuyo sí, el que no entiendes es el de Alicia. Se ha presentado sin avisar. Voy a comprar unas cosas. ¡Niki! Espérame en mi cuarto, tenemos que hablarte. Tengo que decir unas cosas. ¿Pero qué pasa? La cosa se ha puesto seria de repente. Un poquito, Sara. ¿Pero cómo haces eso? Porque no se conocen, que si no... Sara, me tienes que prestar tu mano. ¿Y yo qué hago? ¿Me muda a la terraza? Mujeres, en un momento. En algún sitio hay que meter a Mickey hasta que lleguen los niños. Ok, ok. Aunque solo sea para ver cómo sales de esta. Muy bien. Pues espérame y sígueme la corriente. ¡Miki! ¿Pero qué pasa? ¿Tú de qué vas? ¿Por qué me cierras a mí la puerta en las narices? Es que está un poco rara, compréndela. Es por un problema sentimental. ¿Un poco? Joder, pues cuando esté mucho habrá que ponerse un casco. Bueno, ¿y tú a cuánto de que has venido? A ver. Dime. Verás, está dándole a la pelota pensando en lo que me dijiste ayer en el bar. Y vengo a pedirte perdón. ¿Cómo que perdón? Solo te dije que este fin de semana no nos podíamos ver porque tenía que trabajar. Tú también tienes que trabajar, ¿no? Por eso vengo a pedirte perdón, claro. Verás, me voy a pasar todo el fin de semana poniéndole copas a unas tías que están buenísimas. Que me entran con eso de Mickey, invítame, invítame, invítame. Me he dicho, sube a pedirle perdón a Alicia. ¿Por qué? Por lo que le vas a hacer. ¿Qué pasa? ¿Que no te importa nada lo que te voy a hacer? Mickey, yo no soy celosa. Por mí puedes hacer lo que te dé la gana, tú verás. Pero te advierto que sepa absolutamente todo lo que pasa en ese bar. Y no me mires con esa cara. Lo sabía. Tú te mosqueas, te pones celosa, yo te pido perdón y nos reconciliamos un par de horitas en tu cuarto. Mickey, Mickey, Mickey. ¿Qué van a venir? ¿Ves? Ya están ahí. Al cuarto. Inmediatamente. Bueno, el carro que no es para lo que te imaginas. Es que no quieren ver a tíos en casa. En este no. Espera, ese ya no es mi cuarto. Pero, ¿qué cosas están ahí? Es que se las he cambiado a Sara. Sí. También me las he cambiado. O sea, sí. Y el osito travieso que te regalé también se las cambió. No, bueno, solo de momento. Es que cómo ha roto con su novio. Pobre. Ya va, ya va. Hola. ¿Tiene un apretón? ¿Qué es el novio de Sara? ¿Qué? No, mi novio no. El exnovio de Sara es su exnovio. Luego te lo explico, de verdad. Ahora espérame en el cuarto y luego te lo cuento todo. Y no salgas, por favor. Necesito este trabajo. Hola. Qué fastidio. Sí es tal. Creíamos que nos habíamos equivocado. Alicia, ¿no? Sí, perdonen. Es que estaba en el baño. Javi, esta es Alicia, que va a cuidaros hasta mañana. Vaya rollo. Y esta es Ana, que se va a portar muy bien. ¿Podemos jugar ya? Lo que diga Alicia es ahora quien manda. En las mochilas hay ropa y cosas que puedes necesitar. Perfecto, muy bien. Adiós. Portaos bien, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Adiós. Venga, hasta luego. ¡Hala! Venga, a jugar. Alicia, ¿se puede saber qué pasa? ¡Oh! Alicia, ¿qué vas a hacer con esos dos? Javi, ¿qué dos? ¿Nosotros? No sé, déjame pensar. Debería matarlos y cortarlos en trocitos. ¡Ope, vámonos ya de aquí! Estos son los dos niños. ¡Qué ricos! ¡Los van a comer! Por favor, señora, no nos haga nada. No nos corte trocitos. Vamos a ser buenos. Nadie va a haceros nada. Pobres, nos referíamos a otros dos. Uf, menos, más. Miras, es uno de ellos. Eugenio. Alicia, estoy harto de comerme el coco con eso de que tenemos que hablar solas. ¿Qué pasa? Ah, nada, no te preocupes. Pero, ¿estás empadada? No, de verdad, serán cosas mías, ya se me ha pasado. Pues, dame un beso. Eugenio, ¿qué dices? Sí, desde que he llegado no me has dado ni un besito. Soy tu novio, ¿no? Vamos, mujer. A este sí que se lo va a comer. Le va a hacer trocitos con los dientes. Uno solo y ya, ¿eh? Hola. Eugenio, espérame en tu cuarto. Toda la misma. Alicia, ¿por qué hay tanta gente? ¿Va a haber una fiesta? No, hijo, más bien un funeral. Oye, ¿qué pasa? ¿Se han ido ya? ¿Quién es? Los padres de estos. No, no se han ido. Sí, ya se han ido. Se han ido, pero pueden volver. Ya, ven aquí. Necesito estar contigo, ¿vale? Así que, dame un beso. ¡Jopé! ¿Y delantero? ¿Qué pasa? Como en el balmo, un parque, ¿qué pasa? Ven, Alicia, mujer, no seas estrecha. Dale un beso, pobrecito. ¿Pero qué te cuesta? ¿No ves cómo sufre? ¿Por qué? Vaya rollo. A mí me gusta. No como papá y mamá. Mickey, Mickey, espérame dentro, por favor, espérame. ¿Qué va, qué va, qué va? Mickey, juego un ratito con los niños y voy al sendido. Mi amor, no se quita, vale. ¿Y qué te confina? Dos minutos. Dos minutos. Joder con los niños. Les voy a echar, me invento cualquier cosa y ale puerta. Eugenio, que se meta en una pensión esta mañana y junta. Hija, desde luego, pobrecitos. Eugenio ha venido desde Soria. No le vas a alargar ahora. Eso, y Mickey, mira cómo está, hecho polvo. ¿Y qué hago, eh? No sé, pero si sigas así, es muy divertido. Divertidísimo, estoy encantado. Desde luego, solo faltaría que apareciese el otro. Bueno, no lo quiero ni tan solo. Yo, yo, yo lo cojo. ¿Diga? Ah, Jorge. Sí. Alicia, ¿qué es? ¿Jorge, de verdad? Te lo juro por mi karma. Que no estoy, que me he ido, que me he ido al pueblo, que me he ido al mal. Sí, amor. Que está aparcando y que ahora sube. Y que te trae una cosita. ¿Una cosita? Ay, que hoy es nuestro aniversario. Ay, que hoy hace un año que salgo con él, chicas, que se me había olvidado. Alicia, por tu madre. ¿Cómo eres, hija? Vas de culo, tía. Chicas, me tienes que ayudar. Ah, no, Alicia. Te estás pasando. A ver, ¿qué vas a hacer? No sé, pero algo se me ocurrirá, ¿no? Claro, que lo mejor sería largarse. De acuerdo. ¿Lo ves? De irte nada. Y además tienes a los otros dos esperando. Que no, que no te puedes largar. Está bien, entonces me tenéis que ayudar. Os doy lo que queráis. Ah, muy bien. Creo que este mes no me apetece fregar. Yo no te cambio de habitación. ¿Qué? Yo ya me gusta más. Y no proteste cuando yo traiga mis ligues a cualquier hora. Qué borrón tenón de eso. ¿Y nosotros? ¿Vosotros que también me vais a pedir algo a cambio? No, nosotros te ayudamos gratis. Qué borrón. Venga, ¿qué hacemos? Sara y tú meteros en el cuarto de baño. Desde allí podréis escuchar. Venga, venga. ¿Y tú, Alcena? ¿Qué hago? ¿Has hecho teatro alguna vez? Sí. Y yo. Y soy bruja. Bueno, lo mío fue patético. Imagínate que me pasé toda la noche llorando toda la noche. ¿Llorar? Perfecto. A llorar, que eso siempre funciona. Venga. Y vosotros dos, ni una palabra y a jugar. Yo no quiero jugar. Yo quiero ver lo que pasa. Pues haz como si estuvieses jugando y así nos espías y es más divertido. ¿Vale? Venga. Feliz aniversario. Gracias. Eres tú, el príncipe azul. Que yo soñé. ¡Qué detalle! ¿Pero esto qué es? Yo soy Javi. Calle en la bolsa. Lo que a ti no te importa. Y yo soy Yana. Os estamos espiando. Mira, hoy no está aniversario. Yo pensaba que podíamos pasar un ratito juntos, ya sabes. Ya, mi vida, pero es que ahora eso puede esperar. Tenemos un problema. Ya conoces a Almudena, ¿no? La de los trapos. Sí, bueno, ahora es la de los pañuelos. Pobre, ven, siéntate que te cuente. Tú, pues, a lo mejor tienes mucha experiencia en esto y te parece normal lo que te voy a contar, pero desde luego yo estoy indignada. Dime, dime. Bueno, tú sabes que yo comparto el piso con Sara Almudena y Rita. Sí. Pues el antiguo novio de Almudena se ha liado con una de las chicas, con una compañera de piso, te lo puedes imaginar. Sí, normal. Que acaba de llegar y se ha metido con ella en su cuarto. ¿Y? ¿Cómo que? Almudena está chapón. Claro, ¿cómo va a estar? Claro. Entonces, pues, a mí me gustaría, pues, pedirte un favor. Que te hicieses pasar por su novio. ¿Por su novio? Por su novio. Digo, no, por su amante. Por su amante. Por su amante, sí. Sí. Es que, claro, yo te he contado lo del antiguo novio de Almudena, pero no lo del actual. El que hasta ayer era novio de Almudena, ahora se ha enrollado con Sara, con la americana, con la otra compañera de piso. ¿Y cómo se llamaba la de antes? Rita. A ver, o sea que Rita se lió con el antiguo novio y Sara con el actual, ya. ¿Y esos dos pajarracos cómo se llaman? El de antes, Eugenio. Y el de ahora, Miki. Gracias. Eso. De nada, ¿por qué no sacas el regalo? Ahí luego, no seas meticón. Quiero que la ayudes, Jorge. Hazlo por mí, anda. Es que Almudena estaba muy enamorada de su antiguo novio. Y si entonces a lo mejor tú te haces pasar por su ligue, el otro se pone celoso y vuelve con ella. Muy bien, puede ser divertido. ¿Sí? ¿Sí? Pero Javi tiene razón, por lo menos hable tu regalo. A ver. Ay, no. ¿Por qué no se lo vas a ella? Así delante del otro disimula más, ¿no? Es un regalo muy personal. Ya, pero... ¡Venga! Alicia, que no, que es una cosa que no. Que no, Jorge, que no se hable más. Venga, va. Almudena, cariño, ¿qué tal estás? Venga, métete con Jorge en tu cuarto y no... ¿A mi cuarto? Vámonos, vámonos, que hoy es inútil llevarnos la contraria. Ana, cariño. Y no te preocupes que todo se va a arreglar, ¿eh? Anda, señora. Esto es como la terapia de grupo, tía. ¿Mucha gente? Vaya morra que le echas a Alicia. ¿Tú te das cuenta de la que estás liando? Sí. Ahora hay que hacer lo mismo con Eugenio y con Miki. Pero estos son más fáciles de convencer. Voy para allá. Sí. A que nos quedamos y saber qué es el regalo. Miki, tienes que ayudarnos. Lo que tú quieres. Pues atiende. El novio de Sara se ha liado con Rita y se ha metido con ella en su habitación. Así que me gustaría que para ayudar a Sara, pues te hagas pasar por su nuevo ligue para ver si damos celos a Eugenio, que es el chaval que distantes por ahí, y déjalo una vez a Rita y vuelve con Sara. Porque te digo yo que lo de Eugenio y Rita no es nada serio. Ah, y si de paso pues también se cree, Jorge, que estás con Sara mejor que mejor. Chuy, para, para, para. ¿Quién es ese Jorge? Jorge es el antiguo novio de Sara que ahora se ha liado con la mudena y también se ha metido con ella en su habitación. Joder, ¿y tú quieres que yo arregle todo ese mogollón? Tú ves demasiada televisión. No, pero sí que no tienes que hacer nada. Mira, tú la tratas como si fuera tu novia y punto, nosotras hagamos el resto. O sea, yo en plan noviete de Sara, ¿no? Exacto. ¿Sabes si Sara es celosa? Miki. Sara, para dentro, Jorge. ¿Y ahora qué? Ahora solamente tenemos que ganar tiempo. Miki dentro de poco se tendrá que ir a trabajar y a Jorge, pues nada, ya le convenceré para que vuelva a su casa. Yo quiero jugar hasta que venga papá y mamá, aunque todavía no sé cómo se juega. No, a esto. Ay, pobrecito, se ha dormido. Déjale dormir, mujer. Eugenio. Eugenio. ¿Qué pasa? Despierta, hombre, que no está la cosa para andar con usted. Te he perdido el autobús. Al autobús te voy a mandar yo como no me escuches. Escúchame. ¿Estás otra vez mosqueada? Que no, mujer, pero si es que estás siempre durmiendo. ¿Me escuchas? Sí. Tú, a partir de ahora, eres el novio de Rita y el antiguo novio de la mudena. ¿Qué? Yo te juro, Alicia, que yo con Rita no, ni con la mudena. Hija, explícaselo bien que lo vas a matar del susto. Te estoy diciendo que a partir de ahora como si fueses el novio de Rita y el exnovio de la mudena. Lo que pasa es que tú y yo ya hemos roto. Ay, mira, explícaselo tú que a mí me va a dar algo. Eugenio, concéntrate, concéntrate. Tienes que fingir, fingir que eres mi novio. ¿Has visto qué fácil? ¿Ya está? Ojo, tía, esto se está poniendo interesante. Todos dicen mentiras. Por favor. Espera, por favor, Alicia, espera, espera. Está bien, está bien. Yo soy el novio de Rita y eres el novio de la mudena. Claro, pues ya está. Es eso, ¿no? Está, claro. Siempre está igual, dándole besos a todo el mundo. Ey, ey, ¿qué está pasando aquí? Jorge. ¿Qué pasa? Ese es tu novio, ¿no? Ay, es verdad, Jorge. Ay, pero qué horror. Pero... ¿Te lo has visto? Siempre me lo he ganado. Pero ¿cómo, cómo, cómo haces eso delante de tu novia y de tu otra novia? Yo qué sé, estoy en su lío. No me extraña. ¿Qué pasa aquí? Pues que se le ha dado un beso a Alicia delante de su novia. ¿Y quién es su novia? Alicia. Almudena. Rita. Almudena. Yo. Bueno, Almudena era la novia de antes y Rita la otra. Sí, sí, claro. Que no te enteras, enana. Es que estoy aquí en la tienda. Eh, que no ha pasado nada. De lo de Eugenio son lapsos y punto. Eugenio, ven aquí. ¿Por qué? Porque eres mi novio. No, se me manda todo el mundo. Así es, Diego. Cariño, te he traído un regalo. Gracias, Jorge. Ábrelo. Ábrelo. ¡Por fin! Si no le gusta, me lo pido. Ese es Jorge, ese es tu novio. Sí. Y ese tu ex. Vaya movida. No, sí, enséñalo. Enséñalo. Hombre, Jorge. Que sí, mujer. Ay, señor. Mira qué maravilla. ¿Ese qué es? Son unas floritas. Mamá, tiene unas iguales. Vaya tela. Tela, tela ninguna. Pruébatelas, cariño. ¿Qué? ¿Cariño? ¿Pero será posible el número que está montando el tío carroza este delante tuyo? Primero este con el beso, después el otro con el tanga. ¿A que la monto? Tú no sabés saber aumentar las conciencias con Almudena, ¿eh? Eso son cosas nuestras. Lo que no entiendo es cómo Almudena puede salir con un pasmado así. No. No por mí eso. No te pase. No te metas con un genio que es muy buena persona. ¿Tú por qué le defiendes tanto? ¿Y a ti qué te importa? Javi, no entiendo nada. ¿Me lo puedes explicar? Calla, calla. Bueno, basta de charlas, ¿eh? Tengo que daros una noticia importantísima. Sara y yo nos vamos a casar. ¿Qué? Bésame, cariño. Yo creo que son muy tan locos. Está todo amiciado. Es que es uno de entera, señora. Toma ya. ¿No es este novio? Yo ya no sé nada de nada. En mi pueblo le hacen esto a una chavala y al tirolincha. ¿Sí? ¡Ay, Gonzalo, déjale en paz! Marisa, felicidades, cielo. Si le vuelves a poner la mano encima a Miki, te descuartillo y te firo el barco. Gracias, hija. Miki. Muchas gracias. Antes te voy a matar, mamá. ¿Y por qué no matas al carrecita este de la barba, amigo señor? No es ningún carroza. ¿Tú qué sabrás? ¿Y tú por qué le das tanta cova a estos tíos? Ya me estoy empezando yo a mosquear. Más vale que te calles, eh. Y ni se te ocurra acercarte a mí. Te lo hago lo que me da. ¡Pelea! Pero ya está bien, ya está bien. A sentarse todo el mundo y a comportarse como personas civilizadas. Venga. Ah, ya lo he entendido. ¿Y ahora por qué no pasa nada? Toma, uno, nueve. Jo, ahora que lo haya entendido todo. Dios, Tony. Sara. Tony. ¿Tú quién eres? ¿El novio de Sara? ¡Qué mentira! El novio de Sara es Miki. No, no, no. El novio de Sara es este. ¿Quién yo? Bien, bien. ¿De qué va el juego? Ah, hola. ¡Riva! ¡Alberto! ¿Tú también eres tu novio? Javi, cállate. ¿Cómo que también? ¿Pero es tu novio así o no? Claro que sí. Igual que un genio. ¿Quién yo? Alberto, ¿qué haces aquí? Para empezar, ¿qué lío es este? ¡Buf! Hasta que te enteres. ¿Muy bien? ¡Razón! Perdóname. Molena, dame otra oportunidad. Pasa, hombre. Pasa, tú pasa. ¿Quién es ese? Ay, Toni, cariño. Hasta ya tres meses que no nos vemos. Sara se va a casar con Miki. ¿Qué? Cállate, niña. ¿Cómo que este es tu novio? Son cosas de críos, Alberto. Los niños y los borrachos nunca mienten. Joder. Oye, ¿qué pasa? Carlos, por favor, ¿eh? No empecemos con los telos que por este eje. Bueno, ya está bien. Mirad, ninguno de estos tres es novio de estas. ¿Y por qué iban a mentir los críos? No miente, pero no se entera. Lo que pasa es que se han hecho el apoyo a un lío. ¿Quién han hecho el apoyo a un lío? Sí te las he hecho. Si quieres quedarte aquí, más vale que os sentísos que deis ahí calladitos. Los dos. Vamos, al sillón. Pero entonces, ¿estos tres quiénes son? Son Eugenio, Miki y Jorge. Mis tres novios. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, sí. Los tres. No me lo creen. ¿Que sí? ¿De verdad? ¿Que son los tres, chicas? ¿Solo no son? Sí, sí. ¿Qué es verdad? Como la copa de un pino. ¿Es la única verdad que se ha dicho hoy? ¿Qué es? ¿Y ahora por qué dice la verdad? Jorge, ¿no te tenías que irte a trabajar? Ay, sí, perdona. Bueno, yo también me tengo que ir a abrir el bar. Ya me escucho. ¿Y tú? Me quedo. Faltaría más. ¿Por qué se han ido? Yo quería jugar hasta mañana. ¿Entonces qué nos sabemos que llegaron al final? Ya te lo he dicho cuatro veces. Son los novios de verdad. ¿Tenéis todo preparado ya? Sí. Pues no lo entiendo. ¿Por qué tuviste que darle un beso a esos dos? Ay, pero si está clarísimo. Mira que eres pesadito. Te dije que era para ayudar a mis amigas a salir de un lío. Punto. No, ya, ya. Pero vaya besos. Casi os tengo que separar con palanqueta. Pero qué choc. Si los que te he dado a ti después, ¿qué? ¿Me lo quieres decir? Corre, escóndete. Si se te ven, son capaces de no pagar. ¿Los escondemos nosotros también? Vosotros ahí quitecitos. Hola, buenos días. ¿Qué tal se han portado? Bueno, fenomenal. ¿Lo habéis pasado bien? Sí. Muy bien, no te lo puedes imaginar. No podemos quedar más. Estoy sorprendida, el que no quería quedarse. Bien, Alicia, esto es lo tuyo. Supongo que habrás cumplido lo pactado. Sí, claro. Queremos quedarnos. Venga, venga, despediros que tenemos prisa. Venga. Jo, yo quiero quedarme. Yo quiero vivir con ella. Y yo también. Venga, sin rechistar, vámonos. Besito. Besito. Javier. ¿Puedes saber qué haces? Nada, Alicia siempre da los besos así. Da los besos como en las películas. Ha sido muy divertido. ¿Qué? Primero se lo dio Eugenio. No a Miki. Después a Jorge y después a Sara. No, Miki se lo dio a Sara. Y a Alicia, a Eugenio. Y a Alicia siempre hice mentiras. Y Sara y Miki dijeron de mentira que se iban a casar. Pero lo mejor fue el final. ¿Qué? ¿Y qué pasó al final? Y luego vinieron otros tres que eran los novios de Rita, Sara y Almudena. Y Jorge le regalaron unas braguitas. Almudena como las cuyas. ¿Qué imaginación tienen estos críos? Desde luego es todo por las películas que hemos visto esta noche. ¿Qué sí cositas? ¿Eh? Pues Jorge, Miki y Eugenio se lo creyeron todo. Mira que yo les dije que sois mis novios. Los tres de verdad que sois mis novios. Pues nada, se creyeron que era la mayor mentira y te juro que era la pura verdad. Es que no hay nada tan desconcertante para el alma humana como mentir con la verdad. Jesús, parece que acabas de decir un proverbio de estos que vienen en las galletas. Alicia, me ha encantado la velada pero tengo que irme por azul. Un poquito más. No, no puedo. Otro día. Es que ¿sabes lo que pasa? Que he quedado con cuatro jugadores de fútbol americano que conocí en Los Ángeles. Y entonces han hecho un viaje relámpago para venir a verme esta noche. Y es que estoy encantada deseando que llegue. ¡Qué cachonda era! Es una imaginación. Cuatro jugadores de fútbol, ¿no? Sí. Son una monería. Bueno, ya te contaré. Ya te contaré. Hasta luego. ¡Uy, velocidad, estáis aquí! ¡Larri, barri! Y es que a veces la mayor mentira resulta ser la mayor verdad.